Grandes beneficios llegaron para los habitantes del municipio de Cozoleacaque, Veracruz, en este 2012, siendo un año donde la administración municipal que encabeza el alcalde Cirilo Vázquez Parisi redobló el paso en materia de infraestructura urbana, cerrando el año con obras importantes que generan grandes beneficios para la población. Se entregaron diversas obras en diferentes colonias del municipio, suman cinco baños construidos dentro de instituciones educativas, sumándose la construcción de 24 aulas, 11 rehabilitadas, 10 aulas en proceso, 3 domos de usos múltiples y una barda perimetral, 10 importantes calles y 11 callejones construidos en la cabecera municipal. En lo que respecta a infraestructura urbana, beneficiando a cientos de familias quienes ahora cuentan con un escenario de vida completamente renovado y mejores condiciones de vida, acciones que demuestran la gran sensibilidad humana y la calidad de hacer política de el alcalde Cirilo Vázquez Parisi. Para TBS Noticias, tvsureste.com.